Gracias por ver el video. El Perú tiene que ganar, Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. La semilla que va germinando, necesita agua y buena tierra, ellos son tus hijos y quisieran un país más justo y sin violencia. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. En nuestro país maravilloso, pocos tienen buena educación. La inseguridad no se combate, porque no hay firmeza y decisión. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Con nosotros llegará la meta, él hará un Perú emprendedor, todos por una sola bandera, Rafael López Saliaga, triunfador. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Rafael López Saliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. La R es Renovación Popular, Rafael López Saliaga, presidente del Perú. El Perú quiere trabajo, salud, educación y progreso. Necesita un presidente, que por fin nos represente, Rafael López Saliaga es un peruano triunfador, un exitoso empresario, que hace obras para el pueblo, que se acuerda de los pobres y en humildedad a la mano. López Saliaga, presidente del Perú, López Saliaga, presidente del Perú, costa, sierra y selva, con López Saliaga vamos a ganar. López Saliaga, presidente del Perú, López Saliaga, presidente del Perú, todos los peruanos con López Saliaga vamos a triunfar. Renovación Popular, Renovación Popular, la R es Renovación Popular, Rafael López Saliaga, presidente del Perú. Es un honesto ingeniero, tiene obras importantes, en su mano nuestra gente va a salir siempre adelante. Rafael López Saliaga es un peruano triunfador, un exitoso empresario, que hace obras para el pueblo, que se acuerda de los pobres y en humildedad a la mano. López Saliaga, presidente del Perú, López Saliaga, presidente del Perú, costa, sierra y selva, con López Saliaga vamos a ganar. López Saliaga, presidente del Perú, López Saliaga, presidente del Perú, todos los peruanos con López Saliaga vamos a triunfar. Renovación Popular. Renovación Popular. La R es Renovación Popular. Rafael López Saliaga, presidente del Perú. El Perú necesita un cambio radical y por ello se requiere a un presidente con coraje, que tome decisiones, honesto y con vocación de servicio al prójimo. Por ello, Rafael quiere conducir al Perú a ser una potencia mundial y un país de oportunidades para todos. Necesitamos un presidente que no le tema al cambio y que se arriesgue pensando en las necesidades del pueblo. Pero todas estas virtudes deben de ir de la mano de la preparación, planes bien enfocados y un equipo exitoso con experiencia. No se puede improvisar. Para esto, Rafael demostró con hechos que pudo lograr a título personal en base a la educación y el trabajo duro, el éxito empresarial y demuestra con su ejemplo. Las 42 empresas creadas no fueron en vano, dando trabajo a más de 100 mil personas. Este es el presidente que necesitamos. Alguien valiente que dé la cara por su gente y por su país. Por ello, las primeras acciones que haremos son expulsión inmediata de Odebrecht y multa administrativa a todos los del Club de la Construcción. No más mermelada a las empresas vinculadas con la corrupción. Vacuna inmediata para todos los peruanos, involucrándonos privados y el Estado. Educación con tecnología y conectividad al alcance de todos. Agua para todos. Es un derecho humano. Repotenciar la seguridad ciudadana. Devolver el principio de autoridad a la policía y fuerzas armadas. Vota por Rafael López Aliaga. Él está preparado para dar el cambio que el país necesita. Rafael López Aliaga, presidente del Perú. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, señoras y señores. Muy buenas tardes, Perú. Aquí estamos en este hermoso escenario. Ya está. Ahí ustedes están viendo de fondo. R, R, R. Hoy, 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 Forky. Hoy, hoy, Forky. Forky. Forky Rafael López Aliaga cierra su campaña en este escenario. Y aquí me han traído para presentarlo no solamente a él, sino porque en esta fiesta van a estar, Atención, danzas de la costa de la Sierra de la Selva y nuestras queridísimas orquestas. Armonía 10, Corazón Serrano. Cierre de campaña. Renovación popular. Y armonía 10. Forky. Rubón. No te olvides, no te olvides. Las 3R. Rafael López Aliaga, nuestro presidente. No, así que tenemos una fiesta, no se puede, no se puede mover de su pantalla porque hoy día comenzamos la fiesta en este cierre de campaña. Y para empezar, como bien lo ha pedido el candidato Rafael, una marinera. Porque para bailar marinera no hay como el fraile con la sotana arriba y el resto al aire. ¡Vamos con la marinera! ¡Eso! 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 Hay que trabajar duro, pero en aeropuertos, en autopistas y darle un montón de trabajo a la gente. Aquí tenemos 2 millones de hectáreas en toda la selva. Pongamos a trabajar a la gente, porque el problema que te viene ahora es falta de trabajo, esta crisis no solamente es sanitaria. Entonces hay que poner trabajo. Mucha gente que estoy seguro que está pasando hambre. Yo soy profesor universitario, soy en la UNI. Un muchacho, un niño, que no está bien papeado, desde el vientre de su mamá, no pida milagros. Tengo que derrotar la neta. Un peruano, una peruana tiene que tener tranquilidad, paz. En todo sector. Yo tengo un compromiso desde muy joven con Dios. O sea, 100 veces lo que dejó en esta tierra, luego la vida eterna. No, Dios es sumamente mejor. Estos 5 años, de los 60, a los 65, vas a trabajar para mi país. Y dejarlo rumbo a ser una potencia mundial. Con Rafael López Aliaga, el Perú tendrá 100 nuevos hospitales en todos los departamentos del país. Y con el mejor equipamiento médico de última generación. Con inversión privada y bajo la modalidad de llave en mano. Donde el principal objetivo será que todos los peruanos tengan acceso a servicios médicos de calidad y a costo social. Y vota por Rafael López Aliaga. Con Rafael López Aliaga, se construirán grandes plantas de oxígeno en cada departamento del Perú. No más gente haciendo colas. No más precios abusivos. No más escasez de oxígeno. Para que nunca más se pierda una vida por falta de lo más vital. El oxígeno. Y vota por Rafael López Aliaga. Eso es todo, amigos. Y en breve estamos contigo, sí, ya, iniciando este concierto virtual. Rafael López Aliaga y estamos contigo para que todo el Perú y el mundo baile y goza con la bienvenida. ¡Algolía, bien! ¡Eso! Bueno, ahí estamos. Es de la gran fiesta, la gran fiesta de cierre de campaña de nuestro candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Buena. Rafael López Aliaga es un peruanos triunfador, un exitoso empresario. Empresario. Que hace obras para el pueblo, que se acuerda de los pobres y en humildedad a mano. A mano. López Aliaga, presidente de Perú. Muy bien, señoras y señores. Aquí en este escenario, ya ustedes están escuchando de quién se trata y hoy, 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 lo tendremos aquí para conversar con él, para conocer un poco más. Si usted cree que no lo conoce, pues nosotros le vamos a mostrar este videito para que lo conozcan más aún. Y luego venimos a conversar con el mismo Rafael López Aliaga. ¡Adelante! Rafael López Aliaga creció en la hermosa tierra de Pomalca, al norte de nuestro país, en Lambayeque, hijo de don Fernando López Aliaga y doña Paula Cazorla, con dos hermanos, Ignacio y Fernando. Tuvo una infancia feliz, sin grandes comodidades económicas, pero en un hogar lleno de amor y unión familiar, inculcando en él su principal rasgo de solidaridad entre sus compañeritos de escuela. Era inquieto y un gran pensador. Desde niño jugaba arreglando lo que encontraba. Desde ahí, ya mostraba sus dotes de futuro ingeniero civil. En plena adolescencia, un día rodeado de naturaleza con la que tenía una gran conexión, descubre un molino viejo y malogrado en pleno campo, creando de inmediato su primer emprendimiento, moler y vender azúcar. Una vez arreglado el molino, desde ahí no paró de trabajar, y su segunda gran pasión fue la programación de computadoras, llevándolo luego a crear empresas afines al rubro, teniendo un valioso mérito, ya que fue autodidacta. Una vez estudiando en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, contando sus pequeños ahorros de la venta de azúcar, decide ir a la Universidad de Piura a estudiar Ingeniería Industrial. Lo primero que preguntó en dicha universidad era si sus ahorros le alcanzarían para lograr su meta, y sacando cuentas, una carrera de seis años la tuvo que terminar en cuatro. Tremendo reto. Con la misma tenacidad y empuje, postula hoy en día a la presidencia de nuestro país, deseando lograr los cambios que en el transcurso de su vida fue realizando con firmeza. Este es tu candidato, un empresario de éxito, Rafael López Aliaga, presidente del Perú. Ahora lo conocen mucho más, pues ahora yo lo voy a conocer en persona, ustedes van a poder... Voy a sentirme yo como la voz del pueblo que quiere conversar con el candidato, que está arrasando, que hay mucha gente que quiere saber un poco más. Pues yo traigo las preguntas, espero que sean las exactas. Hoy ha venido sin papel, por si acaso. No va a estar leyendo, de frente, vamos de ahí al grano. Muy bien, ya están viendo ustedes ahí estos porquisitos. Señoras, señores, el ingeniero, el candidato de Renovación Popular, aquí está, Rafael López Aliaga. Caramba, qué gusto conocerlo, mi querido Rafael. Un gustazo... Rafael, caramba, qué gusto, paisano. Chicos, qué tal. Qué tal, qué tal. Oye, la identificación con Porqui ha sido, pero, fabulosa, ¿no? Tal, brutal. Ya los niños vienen con su foto de Porqui. Imagínense, yo a los 60 años. Ya. Son criaturas, pues, es una foto. Yo firmo a Rafael. Ya. Dicen, no, Porqui. Porqui. Y, ojo, Rafael, hay que decirle al público, a los electores, que no busquen al muñequito Porqui en la cédula de votación, ¿no es cierto? Es una, con tres R's, por decir, con tres R's. Y mi carita, pues, de Porqui. Claro, no van a estar buscando, de repente, al chanchito ahí para marcar. Algunos van a querer meter el palito, chanchito al palo. Pero, ¿no te sentiste tú muy aludido, agredido con esta identificación? ¿Comparación? No, no, no. Es una genialidad. Mira, ha salido así de casualidad. Sí. Casualidad. Hizo viral un video casero. Un video casero, sí. Hizo viral, 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 y ya está hecho. Quésteate como Porqui. Nuestro Porqui. Pero yo te digo, Rafael, después de ver a tanto presidente que ingresa y sale más canoso, más acabado, ¿tú cómo te vas a meter a la presidencia? ¿Vas a terminar flaco, hermano? Vas a aparecer ya el correcaminos, el coyote, ¿no va a ser por qué? ¿Por qué, Rafael? ¿Por qué? Yo, Lucas. ¿Por qué? Mira, yo creo que el Perú está tomado por gente corrupta hace mucho tiempo. Y yo he estado leyendo mucho. Pero si ha habido empresarios que entren a la política, o sea, se han enviado a la presidencia. Y no hay. No, no hay. No hay un expresidente que diga que es un empresario, si conocemos que son titulados, abogados, ingenieros. Usted es ingeniero, ¿no? Chanconazo de la Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad de Piura, diplomado en excelencia, con excelencia. Y exitoso empresario, con 60 años, con un montón de plata. Y yo estuviera, ¿sabes qué? En un crucero ahí. ¿Para qué meterte? Pero me lo han dicho, ¿ah? Yo he llamado amigos míos, le he dicho, mira, el Perú está mal, el Perú puede ser Venezuela, hay corrupción. Somos gente decente, gente honesta. Y hay tres respuestas, ¿no? Mira, tengo flojera. Lo que te he dicho, estoy en la playa. Claro. Digo, pero el Perú necesita rescatarse, necesita refundarse. No podemos estar con corrupción bravísima. ¿Y tú tienes la fórmula? Tienen flojera, pero otros más te dicen, voy a lo mío. Tengo empresas, yo quiero hacer más plata. Tienen su problema, su tema de egoíduo, egoíduo. Y la otra es miedo, ¿no? Me van a reventar, me van a perseguir, me van a insultar, meme y todo. Mira, si a los 60 años no tienes claro que tienes que meter todo miedo en la vida. Como me educaron mis padres, hermanos, mi papá, miedo a nada ni a nadie, ¿no? A nada ni a nadie, si a ustedes. Tú eres una persona de retos, pues, ¿no? Desde muy joven has trabajado, desde los 15 años trabajando. Me he leído algo de que pusiste tu molinito de azúcar en Pomalca. Ahora lo he estado buscando, mi molino, lo he encontrado. ¿Has encontrado tu molino? Sí, le voy a hacer un... Pero te están moliendo por otro lado también. No, me están... Muchacho al palo, hermano. Te están moliendo duro, ¿eh? No, pero... O sea, eres un hombre emprendedor desde muy pequeño. Pero la foto era así. Mira, la foto de Chiclayo, de esa época, de Pomalca, era terrorismo. Sí, claro. Ahora es la época que hemos pasado. No había nada. Entonces, yo tengo que hacer mi vida propia, ¿no? Mi habitación económica en mi casa tampoco era buena. Entonces, dije, vamos a leer el azúcar. Estoy en Pomalca, tenía azúcar. Y el azúcar era impalpable. Claro. Valía como... Costaba, sí. Cuatro veces más. Claro. Entonces, decía, voy a venderle a lo de 7 de enero. A los chinos. A los chinos. A los chinos. Saludos a mis chinos de 7 de enero. Y yo llevaba, pues, 50 kilos. Llevaba 100 kilos. Y lo compraban todo. Todo lo compraban, ¿no? ¿Se está escuchando? Parece que se cortó. Compraban todo. Y después compraban una tonelada. Y yo seguía moliendo, hermano. Y bueno... ¿Tú mismo molías el... Yo solo, con mi música. Ponía mi música y ponía molera, molera, molera. Pero fui juntando mi plata. Después no, software. Software en ciclario. Que no había. Por eso yo soy autodidacta en software. Y entré a la Pedro. La Pedro Ruiz. Y vino el terrorismo. En el primer puesto en la Pedro. En el primer puesto en la Pedro. Y el primer puesto también en la Universidad de Piura. En la Piura, sí. Y qué pasó que... Pero esa formación, Rafael, esa formación que te han dado académica, la suerte que has tenido de estudiar. Quiero que el pueblo, esa gente joven, esa gente que no tiene posibilidades de lograr unos estudios, de lograr sus sueños. ¿Cómo hacemos para que esa gente crea en ti? Hay que ser autodidacta, me parece. Lo que tenga el colegio, tenga la universidad, no es suficiente. No es suficiente. Tú tienes que dedicarte... Motivarlos. Pero solo. O sea, tienes que tener un afán de triunfo, el logro. Vencer los obstáculos. Y es fortaleza, pues. Fortaleza que hay que desarrollar. Es una virtud. Pero de muchacho, mira, he tenido pruebas muy complicadas y he ido superándolas, ¿no? Esta es la prueba para mí, la prueba final para mí. De tu vida. De mi vida. De mi vida. De mi vida. Tomar el trabajo en serio, ¿no? El trabajo de gobernar un país de acuerdo a lo que he visto. He sido banquero también para Citibank muchos años. También has trabajado. Banquero de inversión. ¿Qué más? Ya para mí, hacer una cadena de hoteles en Perú, que es la mejor del mundo. Una cadena de trenes que es la mejor del mundo. No dicho por mí, sino por Condena's Travelers, que es una empresa mundial. Entonces, darle trabajo a 100.000 peruanos. Imagínate, esa criatura de 15 años en Pomalca. Que empezó así y hoy día es un éxito. mira, hasta dónde he llegado, pero hace un año he dejado todo, Fernando, para meterme... Claro, claro, tienes que alejarte muy bien. La política es en serio. Muy bien. Salud, educación, seguridad y hambre cero. Es lo que promete Rafael López Aliaga. Luego vamos a seguir conversando con Rafael López Aliaga porque tenemos que decirle a la gente cómo es que tiene que votar, porque yo te sigo diciendo, hay gente que va a buscar el porc que hay en la cédula de sufragio. Vamos a pasar un medito de cómo votar. ¿Qué tienen que marcar? Tres R. Vamos a verlo. Tres R. No puedo vivir sin ti, mi amor. No sabes la falta que me hacen tus callos, tus miradas, tus besos, tus sonrisa, que están en los conciertos en vivo Perú. Sí. Y este once, un día vil, marca la sesión de Renovación Popular. Rafael López Aliaga, presidente, primera vuelta. Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor rompo las puertas de mi herido corazón, yo que pensé que todo había terminado para mí, en tu mirada, en tu sonrisa, un mundo nuevo de furia. pero no puedo, pero no puedo vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo acercarme a ti. Goza la cumbia con armonía 10. ¿Cómo que no puedo? Sí se puede. Sí se puede. Las comunidades indígenas, la zona más alejada del Perú, la sierra peruana, tendrán educación, salud, laptop, para todos los niños y adultos en etapa estudiantil, con Rafael López Aliaga, ¡Sí se puede! Llegaste a mí en una etapa de mi vida, cuando el amor cerró las puertas de mi herido corazón, yo que pensé que todo había terminado para mí, en tu mirada, en tu sonrisa, un mundo nuevo descubrí, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo, acercarme a ti, tu corazón, ya tiene dueño, y yo me quedo, muy solo aquí. no puedo vivir sin ti, mi amor, y no puedo dejar de pensar, que el gran cambio, se acerca, si se puede, este 11 de abril, barcando las 3R de renovación, popular, en primera vuelta, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, pero no puedo, vivir sin ti, pero no puedo, pero no puedo, yo no puedo, acercarme a ti, tu corazón, ya tiene dueño, y yo me quedo, muy solo aquí, tu corazón, ya tiene dueño, y yo me quedo, muy solo aquí. Sigue, 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 sigue gozando, y sigue, 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 saludo muy especial, también a todos los colores peruanos, en los Estados Unidos, claro que sí, la gente que está en New Jersey, en Fort Chester, en Nueva York, en Carolina, un saludo muy especial, para todos los peruanos, que están también en Chile, en Arica, o al Paraíso, están en Santiago, también en Argentina, por favor, Buenos Aires, Plata, Mendoza, Córdoba, Jujuy, a todos los peruanos, que están en Bolivia, también, los peruanos, que están aquí, en Ecuador, a todos ellos, ya saben, tienen la decisión, en sus manos, este 11 de abril, y en primera vuelta, marcar las 3 R, de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presidente del Perú, o no, vamos, porque, si se puede, con Armonía, Armonía 10, solo, me siento tan solo, solo, solo por que no estás conmigo, mi amor, y no sabes cuánta falta me haces, Armonía 10, gozame, somos Armonía 10, la gente de Guaraz, Garaz, Garguaz, Recuay, Yungay, el callejón de Guayla, la gente, Alcach, conectada, a un solo corazón, Armonía 10, y Renovación Popular, Es otra noche que paso en vela, esperando a mi amada, es otra noche que sigo llorando, y no puedo dormir, el reloj ha marcado la señal, humbró la alborada, y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez, solo, aquí en mi cama, tu recuerdo de quien me mata, destroza mi alma, solo, abrazado a mi almohada, ahora siento que ya sin tu amor, no soy de esta de nada, ah, 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 y este 11 de abril, marca las R's, somos Armonía 10, que rica música, que rico colazo, para mi gente, cantadora, ahí en Italia, Jalito Vidaurre, somos Rafael López Aliaga, este 11 de abril, es otra noche que paso en vela esperando a mi amada, es otra noche que sigo llorando y no puedo dormir, el reloj ha marcado la señal, humbró la alborada, y yo sigo esperando tenerte conmigo otra vez, solo, 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 aquí en mi cama, tu recuerdo me llena, me mata, destroza mi alma, solo, abrazado a mi almohada, ahora siento que ya sin tu amor, no soy de esta de nada, solo, aquí en mi cama, tu recuerdo me llena, Me mata de un trozo en mi alma Solo abrazado en mi hogar Ahora siento que ya sin tu amor no soy nada de nada Me siento tan pero tan solo Solo porque no estás conmigo mi amor y no sabes cuánta falta me haces Tu mirada, tu sonrisa, tus besos, tus caricias Todo de ti extraño y me siento esta noche muy solo Somos armonía, Dios Y este once, ¿cómo marcamos, gato? Solo Solo, me siento solo ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡No se me canse porque este concierto continúa en este cierre de campaña! A puertas de las elecciones de once de abril Marcando las tres R de Renovación Popular En primera vuelta, si se puede, Rafael López Aliaga ¡Presidente del Perú! ¡Presidente del Perú! Ese amor, amor, amor Amor de estudiante Ese amor, amor, amor Ya no es como antes Y para toda la gente estudiantil Para todos los vivos, adolescentes, primaria, secundaria, nivel superior Tecnológicos Universidades a tu alcance Con buena educación Con pura tabla Con pura tabla Que ahí está lo más alto del Perú Es lo más profundo Comunidades indígenas De la niña peruana Comunidades distritales de todo el Perú Con Rafael López Aliaga Presidente del Perú Tus sueños Tus sueños serán la mejor educación Por chairs Y se tiene un inminso amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiantes Me acerqué hasta el jardín, luego besé una flor Y voy a revivir recuerdo de antes Solo ahora me queda recordar aquel amor que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no como antes Amor, mi amor, amor de estudiantes Mi amor, ya no como antes La gente es Ollana, Talara, Ayabaca, Huancabamba, Morropón, Chuculán, Sechura Este once, todo el día marcará la TCR de Renovación Popular de Rafael López Yaga, Pao Morki, presidente de primera vuelta ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Oh, ya! ¡Somos Armonía 10! ¡Tú, ya! ¡Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede! ¡Somos Armonía 10! El Cielo y el Sol Es tierno y me su amor Que vivimos tú y yo Así fue nuestro amor Amor de estudiantes Te acerqué hasta un jardín, luego dejes una flor Y voy a revivir recuerdo de antes Solo ahora me queda recordar aquel amor que vivimos tú y yo Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no es como antes Ese amor, 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 amor de estudiantes Ese amor, 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 ya no es como antes Amor, mi amor, amor de estudiantes Mi amor, ya no es como antes Amor, mi amor, ya no es como antes Generar el cambio que tú quieres, que todo el Perú quiere Para el desarrollo, la prosperidad de todo el pueblo peruano Marcando las 3R este 11 de abril Rafael López Aliaga, si se puede Hola que tal amigos, en breve estaremos en el mitin Que no se salga del recuadro también porque se invalide el voto ¿No es cierto? Ahí los personeros ya están listos Todos preparados para cuidar Porque tú tienes confianza en estas elecciones O te queda alguna duda porque la corrupción siempre está presente No, yo creo que son las últimas elecciones Que definen si el Perú va a ser potencia mundial O va a ser Venezuela O va a ser un país dominado por Odebrecht Y lamentablemente Tengo que decir que Ni un candidato Está definiendo el tema de Odebrecht He escuchado todos los candidatos Y no van a dar nombres evidentemente Pero todos tienen algún chicharrón Todavía está Chicharrón ¿Esa empresa todavía sigue teniendo convenios acá? ¿Los peajes siguen perteneciendo? Mira, no solamente peajes corruptos Es que tienen que ser devueltos al Perú Ajá El día 28 de julio A las 2 de la tarde Ahí me devuelves también mi peaje Porque cuántas veces paso de los olivos a Chorrillo Sí, no, pero devolver todo lo que ha robado Al decirte Odebrecht Yo enmarco todo ¿No? Las empresas constructoras peruanas Sí El Club de la Construcción Por empresas brasileñas Que han saqueado el Perú Se han robado 80 mil millones de dólares Que para ponerlo en cosas así fáciles Es el presupuesto del Perú De un año y medio Bárbaro, bárbaro Tiene pues miles de hospitales Hospitales, carreteras Carreteras Colegios Autopistas, colegios Le han robado a los más pobres de Perú Con la complicidad De gente Que tú considerabas pues ¿No? Decente, ¿no? ¿Y tú crees que ese sistema podría seguir? No, el plan de gobierno nuestro tiene la siguiente decisión Que es el único partido que lo tiene claro Lo dice porque no tenemos complicidad A eso voy Otro candidato que tiene No sé El primer ministro Es gente de Odebrecht O Tiene otro candidato que es su segundo vicepresidente Trabaja En una empresa También ligada En corrupción Ligada O Una señora que también tiene dinero Fue recibido de Odebrecht Entonces Odebrecht está metido en la campaña Lamentablemente ¿No? En la campaña está metido Odebrecht Digamos que está con otra cepa Con otra cepa política Bueno, varias Hay varias cepas Que están ahí Varios variantes Pero son A Odebrecht le ha agarrado manía al Perú Le ha agarrado manía de cómo destrozarnos Es el país más infectado Y la gente cuando voy Mira Yo estoy contento Porque yo he finalizado Un recorrido por todo el Perú Ya Me he tirado un año Date cuenta que yo no No soy conocido O sea Digamos Porque no era conocido Porque no era conocido Pero ahorita sí Ya la gente me reconoce Saben de mi esfuerzo Me he sacado el ancho Sinceramente Perdió hasta la voz En el debate hermano Se me fue la voz Se te fue la voz Completamente Y estaba muy mal Sí Pero El médico me puso un corticoide Para poder ir Porque voy de todas maneras Y estaba que me desmayaba Francamente Se notaba Se notaba Pero bueno Dije voy Y voy a leer Porque tengo que explicar Por escrito ¿No? Porque eso no es tuyo Es mío No, no es tuyo Mi plan de trabajo Y mucha gente Me ha escuchado por radio ¿Verdad? Sí Los debates Yo sabía eso también Y el formato Era pues muy cortito Un minuto Sí Es poco serio Creo que Puedes esperar un minuto Es una política de salud O una política puede Pero qué bien que lo hayas Remarcado ahora De que tú Hace un año Te has dedicado A recorrer el país Para conocer un poco Las problemáticas No es que eres una Persona que se ¿Cómo se llama? Se comprometió ahora O hace poquito nomás Aparte Mira Tengo inversiones En todo el Perú En hidroeléctricas ¿No? En lo que es turismo En lo que es Financiamiento Banca de inversiones Financiamiento corporativo Para un montón de empresas En todo el Perú Pero ahora te comprometes A dejarlo eso A alejarte Porque vas a Estoy haciendo sacrificio Perdonal Te lo digo Entonces letras Pero tengo buenos socios Tengo tres Cuatro buenos socios Que se hacen cargo De todo ¿No? Y ya Trabajas conmigo Más de 30 años Y si tú vas a administrar Un gran país Un gran país Caótico Con crisis Fraccionado Gente que está dividida ¿Cómo lo vas a unir? ¿Cómo vas a hacer Lo que prometes Hambre cero? Mira Primero Primero es Tú no puedes dormir En Perú Con tu peor enemigo En tu cuarto Eso es lo que estamos haciendo Estamos permitiendo Que Odebrecht Por ejemplo En Cusco En Cusco Pregunto ¿Quién está haciendo Hospital Lorena? Es emblemático Odebrecht Casi pierdo El poquito pelo Que me queda El chancho Quedó ya El porco Y quedó calvo No puede ser Y la vida De evitamiento En Cusco O a ese O sea Sigue trabajando Siguen Siguen No hay que ver Es falta de dignidad Nosotros robamos 80 mil millones de dólares Y la reparación civil Que habrá que revisar ¿No? Que habrá que revisar Es 200 millones de dólares Pagadero en 15 años ¿No? O sea Somos realmente Caray Pero habrá otros tentáculos También por ahí Que me imagino Tendrán que Hay muchos tentáculos Están metidos En el Poder Judicial Fiscalía Prensa mermelera ¿No? Presidentes La mala suerte De los jóvenes En Perú Es que no han visto Un presidente honesto Eso Hay una desconfianza Desde la época Montesinos Fujimori Hasta el día de hoy ¿No? Han visto puro delincuencia 30 años Perdidos 30 años Pura delincuencia Perdidos Que han saqueado al Perú El Perú no merece eso Por eso mi lema Es Perú potencia mundial Porque he visto el mundo Y tú hablando Mira He estado más tiempo En los últimos 30 años He estado más tiempo Volando Viendo negocios Que en tierra ¿Ya? Se ha acumulado millas Pero para regalarte Ya, por favor Quiero irme al Cusco Hablando de la delincuencia Hablando de la delincuencia Como la de seguridad ¿Será que por eso No cambias ese reloj? Porque piensas que A ver, puede entrar Tu relojito Por favor Es ese relojito No, es un reloj Pero me dice Que tiene también Un ventilador Un ventilador Pero oxidado Tiene que echarle aire Para que dé vuelta el ventilador ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esa forma De ahorro? No es ahorro ¿Qué te hace feliz? A mí Pero un reloj Hermano No va a ser feliz ¿Por qué te valen 40 mil dólares? ¿A ti te hace feliz? No, no, no Yo estoy Pero sí me haría feliz La felicidad Por ejemplo Para mí Máximo ahorita Está en servir A la gente Más pobre A los 11 millones Peruanos Que ya había Una pobreza Pero ahora Se ha multiplicado Por cuatro El tema pobreza Hay 11 millones Peruanos Hay 22 millones Peruanos Que sí Somos clase media Pero hay 11 millones Peruanos Que están Sufriendo Horriblemente Horriblemente Pero esos peruanos Y eso Tienen la indiferencia Absoluta De muchos gobiernos Corruptos Que me han preocupado Como saquear el Perú ¿No? Mi interés Es darme Y gerenciar Y tú En gerenciar Hay un tema Fernando ¿Y tú vas a hacer Esa gerencia? Gerenciar es Ver La ruta A donde quieres llegar Potencia mundial Es lo que quiero Para el Perú Y después tener Un cuadro De gentes A la cual tú delegas Claro Es lo que hago Yo trabajo Con más o menos 10 mil personas Pero tengo gerentes Y los gerentes Me reportan Y en lo que es Gerenciar un país Tienes que Gerenciar Delegar Claro Y luego controlar Controlar Supervisar Tienes que ir a ver Al sitio Tienes que estar ahí Nunca te confíes Tú eres un No vas a ser un presidente De palacio Eres un presidente De todoterreno No, no No funciona Tú delegas Tienes que jalar la pita Muy bien ¿No? Muy bien Tú dices En dos semanas Tienes que estar Este tanque de agua acá Tienes que ir a verlo Ah bueno, claro Lo que vamos a ver ahorita Mi querido Rafael Algo que nos representa también Nuestra arte Nuestra música Nuestra música Vamos a ver Y nos vamos hasta Hasta el sur Para ver Esta danza Hermosa Y luego venimos a hablar De esa región Del sur Que también está olvidada Vamos entonces a ver Una danza Muy típica nuestra Los Caporales Y luego venimos a hablar 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 Buscaré consternar La tristeza de mi alma Es difícil creer Que el amor Se terminó Cuando te amaba más El destino Nos separó Y ahora sufro por ti Pero te llevo dentro Te recordaré Vivirás en mí Sin ti la promesa que uní y que uné Te recordaré, vivirás en mí, tú vendrás Te esperaré ¡Esta morena, muévelo! Así, 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 así Ay, mi morena del alma, quisiera yo enamorarte Con todo mi sentimiento, morena, de amor quisiera entregarte Besando con esta salla morena, el baile alere del camponal Besando con esta salla morena, el baile alere del camponal Ay, mi morena del alma, quisiera yo enamorarte Con todo mi sentimiento, morena, de amor quisiera entregarte Besando con esta salla morena, el baile alere del camponal Besando con esta salla morena, el baile alere del camponal Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alere y sexual Ay, cómo se goza mi morena, el baile del camponal Ay, cómo se mueve mi morena, bailando alere y sexual ¡Ay, cómo se mostra bien morena el baile del caporal! Saca por él y todo canta hablando Andia, una inspiración de Pedro Mendoza. Con etiqueta negra eterno. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños. Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. Me emborracharé, me emborracharé. Por tu culpa, por tu culpa. Me emborracharé, me emborracharé. Es mi culpa, es mi culpa. Me emborracharé, estoy seguro que te olvidaré. Más pa'lante sé que encontraré. Un amor que sí me trate bien y me sea fiel hoy beberé. Y las penas yo las ahogaré. Para ver si te olvido, mujer. Tu recuerdo ya no me hacía bien. Te mueran las molleras. Te mueran las molleras. Te suenen cascabeles. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Con Rafael López Aliaga empezaremos el gran shock de inversiones públicas y privadas para el desarrollo de nuestro país. Construiremos grandes autopistas multicarriles en todos los departamentos. Iniciaremos la transformación de nuestros distritos para que las obras de pistas y veredas sean bajo procedimientos unificados y con acuerdos internacionales de gobierno a gobierno. Nota por Rafael López Aliaga Con Rafael López Aliaga tendremos el Tren de la Costa, transporte moderno con más de 2.350 kilómetros de infraestructura ferroviaria que conectará las principales ciudades de la costa del Perú entre Tumbes y Lima por el norte y entre Lima y Tangna por el sur, integrando social y económicamente a más del 60% de la población y la producción del país, con un acuerdo bilateral de gobierno a gobierno para asegurar rapidez, eficiencia y adecuado plan de financiamiento. Vota por Rafael López Aliaga Por favor, qué hermoso. Tenemos mucha fama por nuestra cultura, por nuestro arte, ¿no? Pero el sur, mi querido Rafael, justamente que estamos viendo esta danza muy típica del sur, ¿qué le espera al sur? ¿Qué proyectos tiene Renovación Popular? Mira, el sur para mí es muy entrañable acá o estar en Puno. ¿En Puno? En Puno, por el lado de mi madre, en la ciudad de Lampa, hay tres siglos de familia, Cazorno, ¿no? Es una ciudad bellísima, que yo como empresario turístico te digo, caray, está por desarrollar, está por hacerse, ¿no? Mira, Puno tiene, el sur en general, tiene mucha, mucho potencial, ¿no? Primero, el gas. El gas, las minas. No, pues el gas de Bolivia. En Bolivia entraba de contrabando. La propuesta nuestra es hacer un acuerdo con la hermana República de Bolivia, para que el gas entre formal, ¿ya? Y bajar el costo del gas en todo el Perú. Ok. Mira, de contrabando en la Culebra, de contrabando que entra por el Sabadero, entra a nueve soles. Ok. Formalmente puede entrar ponte a veinte, pero va a ser siempre mucho menor que los cincuenta soles, que cuesta un gas en Perú. Que el balón. Entonces, ahí es una cosa que tenemos que cambiar. Libre mercado, libre mercado, pues, ¿no? Vamos a vivir el libre mercado en Perú. Y traer también el tubo de gas, hermano, de Bolivia, que baje por Hilo, ¿no? Por Hilo, hay un puerto enorme. Tienes un puerto por hacer en Tacna, que es el puerto Miguel Grau, que está previsto. Tiene la profundidad perfecta para ser un puerto para que Bolivia saque sus productos por Perú y no por Chile. ¿Verdad? Y saque su gas por Perú, no por Brasil. Entonces, tenemos muchas cosas de complemento con Bolivia. Y que van a generar desarrollo, ¿no? Y tremenda oportunidad para Bolivia y para Perú, para hermanarse. Somos lo mismo. Ahí el sur está completamente vinculado del alto Perú. Un tema más que es bien interesante es que en Puno tienes litio, ¿verdad? Pero el litio mejor de la tierra está en Puno. Y la mayor cantidad está en Perú. Es la maravilla que yo enseño en la UNI. Enseño estas cosas de oportunidades de inversión en Perú. Y cada vez que aparece algo nuevo, el Perú lo tiene. Lo tiene, sí. Lo tiene. Y litio. Litio hay ahí, ¿no? Litio, pero mejor que Chile y Bolivia. ¿Para cuántos años de riqueza? Mira, hay un señor que quisiera invitar, aprovechando este programa, este programa, es el señor Elon Musk, que es un multimillonario gringo, que hace los autos eléctricos, Tesla. Esos autos se pueden hacer en Puno. Y con las baterías que tú ves en España, que son de dos metros por dos metros, son baterías de cuatro metros cuadrados, que están, los autos son eléctricos. Entonces, Puno tiene un potencial brutal para traer esa inversión a Perú, que en Puno mismo se hagan las baterías, que en Puno mismo se hagan los ensamblajes de autos, y traer esa inversión. Por eso es que tu mensaje no es una locura de decir que podríamos ser una potencia mundial. No, es que vamos a ir desarrollando, viendo todo el potencial que hay. En lo que es centrales de compra, que es otro tema que también ha rayado en la propuesta que estoy haciendo, es que el Estado facilite a la minería, no tanto a la gran minería, a la minería independiente, familiar, legal, aquella que representa a 500 mil peruanos, ancestralmente. Hay, la mitad del Perú, la mitad de lo que importa el Perú es minería denominada ilegal o informal, malamente. Pero ¿qué pide el minero pequeño, que es de familia? Pide que haya un registro para poder extraer, porque es un tema ya de posesión. Claro. Una pacífica pública, oye caramba, tienes derecho para que la policía no te persiga por un delincuente. Claro. Entonces, tienen su derecho de extracción, cojo priminero, lo han entendido perfectamente. Y el otro tema es que, al igual que Chile, el Estado lo ayude a exportar. Al ayudarlo a exportar, tienes el precio internacional, no le comen el precio. El peso, no le comen el precio, el peso al minero. Y también el tema de la ley, cuál es el valor del mineral. Entonces, esa labor hay que hacerla por justicia social. Pero hay mucho, y has hablado del minero, pero también hay empresarios que le tienen mucho temor al Estado, que no quieren formalizarse. No, es que le va a convenir, cuando tú, es que, si tú eres pequeño minero y le vendes a un intermediario, te paga nada. No, no. Si tú tienes acceso al precio internacional, ganas cuatro veces más. Pero tienes que formalizarte. Pero te conviene, pues. ¿Y cómo comunica el Estado para hacer lo que se formalice? Tiene centrales de compra y exportación. Ok. Como Enaco, Enaco que compra coca, tienes Enami. Ah, claro. Tiene la Nación de Minería, pero la minería pequeña. Entonces, le va a convenir tremendamente. Y me lo han entendido, esto no es producto de algo reciente. Convenciones con la minería informal, he tenido más de cuatro. Entonces, está aplicadísimo. Y no solamente, mira, para lo que es minería. El sur tiene un montón de... Agricultura, minería. Alpaca, lana de alpaca, lana de vinos. Hay un intermediario siempre que destroza, le destroza la oportunidad. Le compra a un precio vil. Entonces, esto va desde Cajamarca hasta Apu, ¿no? Sí. ¿Y qué hemos planteado? Centrales de exportación de lana de alpaca, pero directamente del productor. Desintermediario. Ya sacaron lo que yo llamo la intermediación perversa. Claro. Sin intermediario. Sin intermediario. Muy bien, porque hay muchos... Pero ahí entran a tallar los embajadores. No los embajadores criollos. Los embajadores que trabajen, pues, ¿no? Claro. Como es en otros países, el embajador tiene que... Gestionar, ¿no? No, hacer... Gestionar para hacer dos cosas. Poner la feria de la microempresa peruana, por decirte, de alpaca, en Francia, en Australia, ¿no?, en Madrid, en el mundo, en Nueva York. El embajador tiene que trabajar para la microempresa. Ese es el enfoque nuestro. No para la confierta. Tiene que trabajar para la microempresa para que su producto salga de buena manera y se venda afuera. Muy bien. Entonces, es un concepto distinto. Es un concepto que la embajada también participe en lo que es poner un punto de venta de estos productos en los aeropuertos del mundo. Como trabaja Colombia. Yo te escucho, yo te escucho y me emociona porque nuestros compatriotas deberían, deberían, pues, seguir desarrollándose económicamente, empresarialmente. Porque hay algunos que sus alpaquitas se quedan sin lana ellos, ¿no? No, no. Es que es otra visión. Es desintermediar. Y que las embajadas ayuden a la microempresa, que es el 90% del Perú. El empleo lo genera la microempresa, tú lo sabes. Genera esa conexión con el mundo. Tenemos una red de embajadas muy importante, pero no tienen objetivo. La embajada tiene que cambiar su función. Traer turistas y medirlo al embajador. ¿Cuántos turistas trajo usted? ¿Y cuánta feria de microempresa hizo para los cientos de productos peruanos que están ligados a la microempresa? Ahí está. Cada embajada tiene que traer turistas al Perú. Y medirlo con cuánto turismo aportó a nuestro país. ¿Y cuánta feria de microempresa hizo para que el producto peruano se... venda a un precio internacional? Y para que López Aliaga gane en las elecciones, ¿qué tiene que marcar el sur del país? Las 3R. Las 3R. Las 3R celestes. El celeste es color de la vida, color de la familia. Somos pro vida, pro familia, como Partido Social Cristiano. Y vamos a implementarlo en Perú. Yendo al auxilio, también de... Mira, lo que veo, Fernando, es el hambre. O sea, el Estado peruano ya abandonó a 11 millones de peruanos. Espérame, por favor, Rafaelito. No te adelantes. Tiene 5 años para hacer todo. Pero acá tenemos solamente 20 minutos. Por eso tenemos que darle pase también a seguir en esta fiesta de cierre de campaña de Rafael López Aliaga. Y vamos al centro de nuestro país para ver esta hermosa, hermosa danza del Waislas. ¡Aplausos! ¡Así! ¡Así! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todo el equipo de producción que como verás están ahí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pareció esa danza? ¡Gracias! Mira, pero me viene... ¿Te gusta la danza también? No, pero digo, Perú ha abandonado este apoyo a los artistas ahora más que nunca, de tener escuelas de danza típica que salgan por el mundo, o sea, antes había... Antes había más, ahora se han reducido... No hay nada... Hay dos, tres, no más... Pero que sea promoción de la cultura peruana, pero con el apoyo del Ministerio de Cultura, pues, hermano, o sea, eso hay que promocionar, tenemos tal riqueza, ¿no? ¿Tú crees que hay algunos ministerios que están muy, como que, acomodados, estatus quo, ahí, móviles? Hay muchos ministerios que no hacen lo que deberían hacer, ¿no? ¿Vas a fusionar algún ministerio, vas a quedar algún ministerio? No, está en el plan de gobierno, pero el Ministerio de Cultura, por ejemplo, dedicarlo a esto, de la promoción de la cultura peruana por todo el mundo, y se van a repletar, ¿no?, los poliseos, los teatros del mundo, pero hay que darle oportunidad al artista peruano para tener difusión. Claro. Tenemos demasiada cultura, ¿no? Y también, hablando de cultura, rescatar todo lo que es patrimonio histórico del Perú, imagínate, por darte un caso, entre Huamanga y Huanta, hay una ciudadela, Huari, que es equivalente a Machu Picchu, ¿ya?, pero está abandonada. Falta 100 millones de soles. Mira, el Estado tiene que poner los 100 millones de soles para ponerlo en valor, porque está cerquísima a Cusco, Machu Picchu, Choquequirao. Entonces, yo digo, ¿por qué no lo han hecho? El Ministerio de Cultura, en lugar de estar pagando bailecitos, ¿no?, ya sabes quién. Entonces, no puede ser que se tire 180 mil soles en pagar baile. Eso lo puede. A dedo. Cuando tienes, pues, toda una cultura por descubrir. Lo mismo Lima. En Lima tienes un montón de huacas que son ciudadanos, que están... Revalorizar, ¿no?, revalorizar. El voluntariado juvenil. Y reactivar también el turismo. El voluntariado juvenil, hermano. ¿Cómo va a ser ese trabajo? El voluntariado juvenil tiene varios aspectos. Atención, jóvenes. El principal es que dentro de los 22 millones de peruanos que están bien, que tienen su cama, su comida, su internet, su Netflix, ¿no?, dedicar como es en Estados Unidos, ¿no?, dos horitas o tres horitas a la semana... Al servicio. A llevar alimento, alimento y cariño a aquella familia que está ahorita sin nada, que no tiene que comer, ¿ya? La mamá gestante, o tiene criatura de cuatro años, que no tiene que comer. Entonces, hay que hacer como otros países del mundo, ser solidarios, fraternos... Cooperación, ¿no?, cooperación. Pero por hacerlo con gusto. O sea, más... Pero también algo tendrá que... Algo para los jóvenes, porque los jóvenes esperan algo también. Los jóvenes reciben créditos. Eso. Los créditos universitarios, o créditos de instituto, o créditos... Una nota en el colegio, quinto y media, ¿no? Pero sale... Mira, yo practico voluntariado hace 40 años. Entonces, los muchachos de la UNI, que me acompañan muchas veces a esto, en hospitales, salen mucho mejor. O sea, dar su vida, ¿no?, su tiempo por otro, y dejarle una alegría, jugar un rato con los bebés, ¿no?, que están realmente los días sábados. Porque los jóvenes paran en el TikTok nada más, ahí... Está muy bien TikTok. Está muy bien TikTok. Pero dos horitas o tres horitas de la semana, sí les pido, por favor, jóvenes del Perú, que seamos fraternos, solidarios, vayamos al rescate. Hay mucha gente sufriendo, gente que no tiene que comer, ¿no? Y hay que, los sábados, llevar una caja. Pero llevar caja y cariño, ¿eh? Es dejarle el tiempo a un niño que no tiene nada, que jugar con él un poquito de fútbol, boli, algo... Deporte, ¿no? Deporte, enseñar un juego. Sí. Tú has sido basquetbolista, ¿no? Yo he sido basquetbolista. Y ahí la pelota te pasaba muy pegadito a la cabeza que te llevaron... Pero ha sido ya bien chancón. Por eso es que yo me quedo admirado de todo lo que hablas de Huamanga Huanta. O sea, conoces mucho el país. Sabes de la... Chanconazo. Las ideas te brillan ahí. No, pero esto ha sido... Yo conozco el Perú, pero esto ha sido ya meterme más a fondo, ¿no? Porque es ir al asentamiento humano, ¿no? Que te dice, no como, no tengo comida, no tengo agua, ¿no? Mira, 40 puertas de Perú sin agua. También se me ocurre lo de Pomalca, ¿no? ¿Cómo era Pomalca en mi época, años 60? En Pomalca, donde dice Estadio Hermoso, la Bombonera... La Bombonera que está... Es otro tema de injusticia que las cooperativas tienen que volver a hacer lo que era en la época mía, ¿no? Que era una cosa totalmente viable. Pero bueno, es otro tema. Pomalca, Tumanca y Altifra... Son las cuatro y algunas más, pero hay que recuperar la propiedad. Yo se lo he explicado a ellos cómo hacerlo y lo vamos a hacer. A sacar los grupos mafiosos que están ahora dominando estas cosas. La corrupción que siempre hay, ¿no? Claro, pero volviendo al tema, ¿no? Del voluntariado. También un voluntario puede dedicar tiempo a rescatar a una huaca, ¿ya? Dedicar tiempo. Y va a estar feliz después de descubrir lo que tiene la huaca abajo, una ciudadela. Eso es suyo. Claro. Es su patrimonio. Es tener cariño al Perú, ¿ya? Eso es lo que tenemos que lograr. Con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura, dedicarse a eso, ¿ya? Y tener la gran fuerza de los jóvenes para rescatar a los peruanos que están sufriendo, pero rescatar también el patrimonio cultural. El hambre cero. Mira, ¿sabes qué...? El hambre cero con los voluntarios, pero mira, hay cuatro ejes para ir rápido. Ya. El tema de las tablets, ¿ya? Educación. Educación. Las tablets. Una tablet tiene los libros dentro de la tablet. Tiene la evaluación dentro de la tablet. Tiene la corrección de la evaluación. Y tiene la libreta de notas. Así funciona Europa, ¿no? Entonces, el 28 de julio tenemos que traer las tablets de una buena vez. A todos. A todos. Porque hasta ahorita no se entrega, ¿no? No hay nada. No se entrega. No, ya no sabemos. Pero la gente, ¿sabes qué? Mira, entre las tablets y la computadora, ¿sabes qué? Hay tanta hambre que una vez que abren la computadora dicen, menú, ¿quieres ver qué voy a comer acá? Sí. Pero, pero. Educación. Pero, pero. Hay mucha deserción en la parte educativa. Se ha ido mucha gente. Yo soy un promotor educativo. Tengo un colegio. Y la verdad que vamos a cerrar. No, no, no. Hay que rescatar eso. Tenemos, mira. Yo soy profesor también en la uni, ¿no? Y tengo alumnos que se han retirado. Sí. Porque me han dicho, tengo que ayudar a mi familia. No hay comida. El Estado tiene que priorizar el presupuesto de la República de este año 2021. Priorizar los cuatro ejes de alimentación popular, ¿no? Y dar un fondo, y lo he dicho ya varias veces, de compensación a aquellos muchachos que no pueden comer. Están en la universidad nacional o instituto o colegio y no están comiendo. Tiene que haber un fondo a través de la misma universidad, instituto o colegio. Tiene que haber un fondo a identificar. O sea, el presupuesto tiene que estar en estos ejes de hambre cero en todos sus niveles. No solamente la señora que está. Los comedores populares. Todos. Ollita común. El vaso de leche. Sí. Ahí tiene que estar la plata, hermano. Sí. El presupuesto tiene que ir para eso. El otro tema son las tablets. El señor Vizcarra nunca trajo al Perú delincuencialmente. Sí. No, es un mamarracho de gestión. No sabemos ahora qué hay. Pero se ha perdido el año 2020 o 2021. Hay que recuperar eso. La tablet es la manera inteligente de solucionar la brecha educativa. El Perú está en el último lugar. La prueba PISA, que es lo que mueve, ¿no? Tú le hablas de PISA. Piensan qué comida la gente. No, no, no. La prueba PISA es la calidad educativa. Estamos en el último lugar en el mundo, casi. Entonces, seamos potencia mundial. Estamos por educación. Pero educación también... Porque hay parte. Un pueblo educado es un país desarrollado. Sí, pero ¿qué han hecho estos delincuentes? Han buscado tablets. A través de un intermediario, de intermediarios. En lugar de hacer un concurso internacional con gobierno electrónico, que también es un tema vital para nuestro país. Todo transparente. Se busca los grandes proveedores del mundo. Hay cinco o seis. No hay más. Y va y le dice, si usted me entrega la tablet, llave en mano, que funcione con internet. En ciertas zonas del Perú, internet satelital. Y hay otras zonas, internet local. Claro. Pero hay que darle el hecho listo, pues, listo para usar. Y una criatura, tú le das una tablet y la usas inmediatamente. No, y ahí mismo encuentra. Inmediatamente. No hay mayor capacitación, solito se mete. Sí. Ahora, internet satelital únicamente para tener educativo. No para tener viendo TikTok, ni Facebook, ni otras cosas, ¿no? Sí. Y internet únicamente educativo. Educativo, claro. Que vale mucho más barato. Sí. Yo estaba buscando precios y sí, se puede hacer. Tú ya has estado buscando precios para los peruanos, atención. Ocho proveedores hay en Perú de internet satelital. Porque la mitad de la población está en zona rural. Y tú bien sabes que ahí no llega nada. Sí. Entonces, internet satelital tiene que impulsionar con una subasta que copitan proveedores para dar internet a la gente que está en la zona rural. En otros países el internet es gratis, ¿no? Pero le das gratis. Es internet gratis, pero solamente para fin educativo. Para fin educativo. No quiere ser populista. No, no, pues. Y tampoco. Y también internet gratis para el tema médico, ¿ya? Ajá. Para que un doctor te pueda ver la cara. Ahí está. Hablaste médico. Hablaste tema salud. Está el tema de un segundo acto, que es ir a buscar la vacuna. Ir a buscar la vacuna. Hay que viajar. Todo gerente viaja, ¿no? Y vas como presidente de Perú a traer la vacuna de una buena vez. Hay mucha desesperanza de la población que dice que recién en cinco años van a terminar de vacunar a todos los peruanos. No, tenemos que asegurarnos. Es que es gestión, pues. Es gestión. No puede ser un burócrata sentado en Palacio de Gobierno. Tiene que ser una persona que viaje inmediatamente. El viernes de julio no hay nada que celebrar. Para mí es bandera mediasta, ¿no? Tenemos que hacer duelo nacional por los miles de caídos en esta guerra de una corrupción brutal que se ha robado la esperanza hasta ahora, te digo, y se ha robado muchas vidas que no han debido morir. Muchas vidas. Hay que compensar, inclusive, a la gente que ha fallecido. Yo tengo familia, Rafael. Yo tengo mucha familia muerta. Mi familia parte. Y cada día mueren dos o tres personas que no debieron morir. Por falta de oxígeno, por falta de una cama. Y falta de la vacuna que debió pagar el señor Vizcarra los 20 millones de dólares en octubre del año pasado, Pfizer, que es la vacuna que usan en Estados Unidos, debió pagar esa cantidad para tener Pfizer en diciembre del año pasado. ¿Cuánta gente ha muerto? Porque no tenemos vacuna hasta ahora, no tenemos nada. Y eso se llama corrupción. Corrupción. Me quedo con esa frase, el 29 de julio, bandera media hasta duelo nacional. No hay nada que celebrar. No hay nada que celebrar. Pero nosotros estamos aquí en esta... Pero hay que chambear. Hay que chambear. Pero nosotros estamos en esta fiesta de cierre de campaña, porque tú has recorrido un año, has estado aquí norte, centro, selva, y queremos ver, quiero que aprecies a esa linda gente de la selva que también te envió un saludo con esta danza amazónica. ¡Gracias! 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 La corrupción tiene que... Hasta mermeleros corruptos. Mermeleros corruptos también. También, claro, son cómplices. Desde que son mermeleros ya son corruptos. Ya está, claro. Están viviendo de la plata tuya y mía. Claro. Entonces, hay que poner orden. Necesitamos todo eso que se armonice. Y justamente por... Es un plan, ya estoy curando, Fernando. Es un plan que he trabajado 10 años. He sido presidente de plan de gobierno en mi partido 10 años. Estoy trabajando esto 10 años y lo tengo en mi cerebro. Queremos, queremos... No necesito leer nada. No, no, no. Esto lo tienes. Si tienes un gran cerebro, se nota tu CPU. Pero queremos seguir conversando contigo la parte de la mujer. Que es muy importante. Y yo conozco la historia de Rafael López Aliaga, cuya madre fue una de las primeras ingenieras del país y que inculcó ese camino de la educación al gran Rafael López Aliaga. Pero vamos a escuchar a Armonía 10 para entrar un poquito más en la alegría en esta fiesta. Armonía 10, adelante. Muy bien, muy bien. Muy bien, Norte. Gracias, Gatadito Armas. Gracias, Porky. Renovación Popular. Todo el Perú marca este 11 de abril. Y hoy goza con... Armonía 10. Soy de nuevo jugador con mi sentimiento. Estoy de nuevo seguido con mi corazón. ¡Ey! ¡Ey! Y aquí comienza, este mega concierto y en la campaña. Re-renovación popular con la Universidad de Asturias, la Beatriz final. A Armonía 10. Y este clásico, pisco de platito, siempre pierdo, siempre pierdo, En el amor Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición 7-11, 11 de abril, marca la 3R de Renovación Popular Por el cambio que el Perú necesita con tu voto Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Ay, ¿por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo, ay, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición Y arriba la alegría de todo el Perú Y arriba la alegría de todo el Perú Que está de la coluna peruana Que está expresa por Europa, América, Sudamérica, Asia Hoy de nuevo jugaron con mis sentimientos Hoy de nuevo se equivocó mi corazón Yo no sé por qué siempre me ha quejado un lamento Yo no sé por qué no tengo suerte al amor ¿Por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición ¿Por qué será cuando voy a enamorarme? Siempre pierdo, no puedo más Cuando amo a mí me pagan con traición ¡Sí se puede! ¡Sí se puede Perú! Por ese gran cambio Renovación popular es la mejor elección Y la única opción es ¡Vamos por aquí! ¡Es Armonía 10! Sigue, 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 sigue gozando Y sigue, 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 sigue bailando El saludo para todas las familias que están en sus casas En la oficina, en el trabajo Y están ya conectados a este cierre de campaña Gracias por la invitación Rafael López Aliaga Gracias a Porqui Por confiar en esta torquesa La universidad, la cumbia, la orquesta que recorre el pelo del mundo Armonía 10 Y se puede Este 11 de abril marca las tres cierres de renovación Renovación popular Porque hay una canción Recontra popular De la primerísima Armonía Armonía 10 Este te invita para Fernandito Armas Clásico de clásicos Qué dolor, qué dolor me estás causando Con tus engaños, amor mío Quiero olvidarte, pero no puedo ¿Sabes por qué? Porque te quiero con todo el alma Por eso esta noche Me borracho, por favor Salud, Perú Es Hermonía 10 Dije ¡Huepa! Es el libro de renovación Popular de nuestro cariño ¿Qué dolor me estás causando con tus engaños? ¡Ay, amor mío! Quiero olvidarte, pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Tener un día Si acaba mi vida Quisiera ser como tú eres Quieres un día No olvidaré Así las penas de ajuste se acabarían Por eso Este 11 Este 11 de abril Marca la 3R ¡Qué renovación popular! Porque ese cambio que tú quieres ¡Sí se puede hacer! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Piqueza la costa, sierra y selva Norte, centro y sur ¡Arriba Perú! ¡Papá! ¡Voy! ¡Otali Garbora! ¡Salud, salud! ¡La Unión Centurica Atacada Arena! ¡Soy R, S, S, S! El dolor me está causando con tus engaños Ay, amor mío Quiero olvidarte Pero no puedo Porque te quiero con todo el alma Por eso yo me emborracho Por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día Luego olvidar Entonces no sufriría Toda mi vida Se acabaría Por eso yo me emborracho Por tu amor Por tu amor Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Si me emborracho Por tu amor Me emborracho Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Por tu amor Me emborracho Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho Y me emborracho Y me emborracho Y me emborracho Goza la cumbia 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 ¡Uepa! ¡Oh, Charlie! ¡Casadita! ¡Qué rica música! ¡Qué ricos temas! ¡Súper golazos musicales! ¡Salud para la gente de Chiclayo! ¡Mi vecino de Tumes! ¡A la gente de Trujillo, Cajamarca, Chimbote! ¡Todos! ¡Este donde se marcan las tres R de Renovación Popular! Y ahora Viene este súper golazo Que le encanta ¿Por qué, eh? Herido, herido, herido Nadie sabrá Lo que sientes ¡Cumbia! ¡Oye! El herido corazón De la primerísima Armonía 10 R, R, R ¡Marca las tres R! ¡Si se puede! ¡Renovación Popular! Rafael López Agriaga ¡Nuestro nuevo presidente del Perú! Herido corazón Herido corazón Herido corazón Herido corazón Nadie sabrá Lo que sientes Por culpa de tu amor 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 Yo estoy, tu no estás Ay, me duele el corazón Regresa Te lo ruego Quiero beber hasta el morir Ya no soporto este dolor Regresa Te lo ruego Regresa Te lo ruego Te lo ruego Te lo ruego De las heridas Y de la realidad Con José Rafael López Galiaga Hola, Borgi Para eso Marca este ajuste He este reino de renovación popular Y la palma Y la palma Y la manita arriba Y la manita arriba Y la manita arriba Esos corazones Que están sufriendo años tras años Sin ver solución, sin ver desarrollo, sin ver progreso En Perú se va a ser realidad partiendo las 3R Este 11, 11 de abril, Renovación Popular Rafael López Aliaga y Armonía 10 Herido corazón, herido corazón Herido corazón Nadie sabrá lo que siente Por culpa de tu amor, por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte Cuando despierto y tú no estás Ay, me duele el corazón Regresa, te lo ruego Pero de ver hasta el morir Ya no soporto este dolor Regresa, te lo ruego Regresa, te lo ruego Hey, don't go, don't go away Por culpa de tu amor Hoy lloro mi mala suerte Sí, 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 sí Rafael López Aliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. Rafael López Aliaga y Renovación Popular, contigo vamos a trabajar, el Perú tiene que ganar. La semilla que va germinando, necesita agua y buena tierra. Y ellos son tus hijos y quisiera, un país más justo y sin violencia. Rafael López Aliaga y Renovación Popular. Con Rafael López Aliaga se establecerán nuevas condiciones en el sistema financiero y bancario del país. Hay que poner la casa en orden, no más costos abusivos de los bancos, no más intereses leoninos en las tarjetas de crédito que impiden que los peruanos de menores recursos tengan buenos récords crediticios, no a los cobros indebidos y no a las membresías anuales. Vota por Rafael López Aliaga. Eso es todo, amigos. Con Rafael López Aliaga retornaremos a la educación física obligatoria en los colegios, mente sana en cuerpo sano. Eliminaremos la ideología de género e inclusión en los textos escolares. Además, otorgaremos apoyo económico a las universidades nacionales y particulares que desarrollen investigaciones científicas o tecnológicas que aporten desarrollo y bienestar al país. Vota por Rafael López Aliaga. Armonía 10, Walter Lozada. Viva Piura. Piura, ¿no? Viva Piura. El Norte. ¿Cuántos años has estado por el Norte tu una vida? 22 años. 22 años. No, cuatro de ellos en Piura. Cuatro de ellos en Piura. Claro, el Norte de Dios es Piuranazo. Con tu poto de chicha, ¿no? Clarito, hermano. Con tu clarito, pues, clarito. El otro día le dicen, con Mario ha estado rico su ceviche. ¿Podrías repetir? Claro, repita conmigo. Ceviche. Yo he dicho a la Santito. La Santito también, claro. A dos jarritas, las dos jarritas. En Catacá. En Catacá. Uf, hermoso. Yo me escapaba siendo universitario. ¿Qué puedes hablar del puerto de Paita, los pescadores, la pesca industrial? Sí, mira, hay mucha injusticia social con la microempresa en todo sentido, pero también el tema del pescador artesanal. Claro. Tú sabes que están cerradas más de 80 plantas a nivel de toda la zona norte, desde Paita hasta Huarmey, están cerradas por una norma absurda que viene de Lima. Entonces, tienes 80 plantas de producción de conserva, pero que... Inoperativas. Cerradas. Cerradas. 80 mil señoras que hace cuatro años no pueden trabajar. Familias. Y señoras, trabajan muchas señoras ahí. Y me han reclamado, pues, oiga, tiene que la pesca artesanal abastecer a estas fábricas que han funcionado siempre. Estamos importando conservas de Tailandia o de China de pésima calidad, teniendo el Perú la potencia mundial de harina de pescado. Claro. El Perú no puede darse el lujo de estar... Desperdiciando. Desperdiciando por una mafia. Hablaste, señoras, ¿qué le promete Rafael López Aliaga? Pero antes, déjame decirte, en el sur, en el centro, y en la selva, y en la costa, ¿qué tienen que marcar? Las tres R's de Renovación Popular. Listo. Hablando de señoras, ¿qué le promete a las mujeres del Perú? Mira, el ejemplo de mi madre que tú has dicho, es un ejemplo que me marca, ¿no? Mi mamá incursionó un campo que era de puro hombre, ¿no? Sí, pues. Y fue chanconcita también. Mi mamá, primer puesto. Le sacó la... ¿A primer puesto? Y mi madre... No, pues te cuento más. En la uni también, mis mejores alumnas son... Los mejores alumnos son mujeres. O sea, en Industrial Sistema, las tres primeras siempre... Casi siempre, ¿no? Son mujeres. Sí, pues. O sea, la mujer peruana, pues, tiene una competitividad tremenda, ¿no? Y en el caso de mi familia, mis primas, hermanas, inclusive, pues, todas sacan su carrera adelante y sacan su profesión, sus hijos adelante. Ya es totalmente compatible. Diría que la mujer desplaza muchas veces al hombre. Efectivamente. Y es más eficiente que el hombre, ¿no? Y tiene más calidad. Piensa por los dos hemisferios, es más inteligente. Nosotros, nosotros estamos centrados en algo, ¿no? Tiene una intuición que el hombre tiene. Sí, no tiene. Tiene un sexto sentido, ¿no? Vale. Pero, sin embargo, ¿siguen relegadas en temas de puestos de trabajo, de equidad, de sueldos? Pero eso hay que romperlo, ¿no? La meritocracia tiene que ser clarísima en Perú. O sea, no por ser hombre o mujer. Claro. Tiene que ser, oye, ¿cómo rindes? El sueldo tiene que ser igual o más. No por ser mujer, tu trabajo va a costar menos. No, pero es un tema que tenemos clarísimo, ¿no? En el partido. Y, bueno, yo estoy rodeando a mujeres, ¿no? Toda la campaña, yo estoy, es un matriarcado. ¿Sí? Y digo, sí. Hablando de mujeres, mi querido Rafael, hay una agrupación que la delantera son puras mujeres, emprendedoras y norteñas, nuevamente, porque aquí le vamos a presentar en este cierre de campaña de Rafael López Aliaga a Corazón Serrano. Adelante. Muchas gracias, Fernando Armas, amigo Rafael, ¿cómo estás? Estamos felices y contentos ya de estar aquí con todos ustedes en su meeting de cierre de campaña. Señoras y señores, con ustedes, Corazón Serrano. Hola, hola a todos en sus casas. Un abrazo grande al hombre de Corazón Serrano. No te olvides, este 11 de abril, marca las 3R. Vamos a disfrutar de la cumbia de Corazón Serrano. ¡Eso! Corazón Serrano Ay, morena, ay, morena, es Corazón Serrano, báilalo, pasalo, asinti. Hola, hola a todos, ya llegó Corazón Serrano. Gracias Rafael, vamos a disfrutar de este gran concierto virtual con todos ustedes. Vamos a bailar con Corazón Serrano. Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano Corazón Serrano Así se disfruta con Corazón Serrano. Recuerda este 11 de abril, marca las 3R de Renovación Popular. Corazón Serrano Serrano Corazón Serrano Serrano Y aunque pretendas odiarme en tu mente, me temerás Vamos a disfrutar que llegó el corazón serrano Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente, me temerás Y recuerda, este 11 de abril, marca las 3R Rafael López Ariaga, nuestro presidente ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Un corazón serrano! ¡Así viene! ¡Alegría, alegría, alegría! Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente, me temerás Porque todo lo que hicimos nunca nos olvidarás Y las cosas que vivimos nunca, nunca volverás Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente, me temerás Y ese 11 de abril, recuerda, marca las 3R Aquel amor, aquel amor, aquel amor que me diste Aquel amor, aquel amor, aquel amor lo perdiste Aunque pienses olvidarme siempre me recordarás Y aunque pretendas odiarme en tu mente, me temerás ¡Y ahora! ¡Ay qué rico! ¡Y eso! ¡Corazón serrano! ¡Ay, así, ay, así! ¡Alegría en casa a todos los que nos están viendo! A disfrutar de esta hermosa fiesta A los Estudios Centrales con Fernando Armas ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ah, provoca bailar, ah! Para los próximos... ¿Qué estos están bailando estos porquisitos? ¿Quiénes están ahí, porquitos? Son sobrinos míos ¡Sobrinos! Oye, muchas gracias, gente de corazón serrano Este rubro musical Rubro de construcción Rubro de gente textil ¡Ay! Ha habido mucho desempleo, hermano Ha habido mucho desempleo Hay gente que se ha quedado sin trabajo Vamos tocando, porque hay tantos temas Mira, yo a Gamarra Lo he visitado hace poco Y les planteé un reto Ellos me decían el crédito Estamos hasta acá Estamos en Hipocor Nos están adorcando Estuvo una reunión con más o menos 5 millones de personas Con deuda ¿Ya? En Facebook Y todavía con los intereses altos Por eso Ahí planteamos dos cosas, para decirlo rápido El tema de que tiene que haber 7 años Así de claro Para pagar esto de tarjeta de crédito 2 años de gracia Y 5 para pagar el principal Como derecho El deudor peruano De microempresa Siempre ha pagado No ha pagado porque ha estado preso En una prisión domiciliaria Creada por Vicarra Quizás Pero Si tenemos La posibilidad Tenemos que darle ese derecho ¿No? El 28 de julio De tener 7 años Lo que era capital de trabajo Transformarlo en un crédito a largo plazo Un crédito a largo plazo Creo que te dijeron Alguien por ahí Yo feliz Si el 90 por ciento Perú es microempresario Estaba microempresario A mucha honra Y nadie me ha regalado nada También te lo digo Pero el tema del crédito Tiene que estar solucionado El 28 de julio Y es fácil de hacer Solamente hay que permitir Que los Los bancos O microfinancieras No provisionen Por una sola vez No pasen a pérdidas Es un tema técnico Pero hay que hacerlo Y lo vamos a hacer ¿No? Ahora El tema de Gamarra Le dije ¿Por qué no contraatacan? ¿Por qué no Con la ayuda de las embajadas de Perú La marca Gamarra Se une Y salen al ataque Porque los chinos Aquí traen Ropa Pero con dumping O sea con una Con el dumping Con un suicidio ¿No? Ponerla salvaguarda Eso está bien Pero dije Que sea más agresivo La marca Gamarra Ya funciona en el mundo Claro El emporio de Gamarra O el emporio De zapatos Del porvenir Del porvenir Todo el mundo De zapatos Yo también Póngase la pila Si se puede hacer Muy bien Muy bien Hay que pasar Muy bien Muy bien Si se puede Si se puede Si se puede Con renovación Popular Y este 11 de abril ¿Qué tiene que marcar? Las tres R Celestes A ver Chanchitos Salten ¿Qué tiene que marcar? Ahí está Los porquis Vamos a una pausa Y volvemos Aquí Con el candidato De renovación Popular Rafael López Aliaga Gracias El Perú De los pobres Y el humilde Da la mano López Aliaga Presidente Del Perú López Aliaga Presidente Del Perú Costa, Sierra y Selva Con López Aliaga Vamos a ganar López Aliaga Presidente Del Perú López Aliaga Presidente Del Perú Todos los peruanos Con López Aliaga Vamos a triunfar Renovación 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 La R Es renovación Popular Rafael Por razones X Que uno no está Todo el día Con él El hombre Se puede cansar Es un ser humano Puede tener un mal día Creo que sus ideas son buenas Rafael Confiamos en ti Yo confío en ti La verdad confiamos en él Para que esto Todos estos políticos corruptos Que vienen gobernando Ya se acabe ya Ya se acabe una vez Y si confiamos en ti Señor López Aliaga Yo voy a votar por él La verdad Porque confiamos en ti Eres nuestro rey Este día Hola Porque confiamos en ti Porque confiamos en ti Porque confiamos en ti Porque confiamos en ti Rafael Confiamos en ti Rafael Rópez Saliaga Y Renovación Popular Contigo vamos a trabajar El Perú Tiene que ganar Rafael Rópez Saliaga Y Renovación Popular Contigo vamos a trabajar El Perú Tiene que ganar La semilla Que va Germinando Necesito Agua Y buena tierra Ellos son tus hijos Si quisiera Un país más justo Y sin violencia Rafael López Saliaga Y Renovación Popular Rafael López Saliaga Al día siguiente De juramentar La presidencia De la república Viajará a los Estados Unidos Para negociar Directamente Con el presidente Biden La adquisición De vacunas Para nuestro país Y no dejar Ni un solo peruano Sin vacunarse No más cuarentenas Que están llevando Al fracaso A miles de pequeñas Y medianas empresas Vota por Rafael López Saliaga Con Rafael López Saliaga Se hará una reingeniería financiera Para el mejor manejo Del sistema pensionario De AFP Y ONP Trabajando para el futuro Justo de sus aportantes Rafael López Saliaga Ingeniero de profesión Y con cuarenta años Trabajando en el sistema financiero Será el gestor principal Junto a los mejores Especialistas del mundo Él sí sabe De lo que habla Vota por Rafael López Saliaga Eso es todo amigos Gracias, gracias, gracias A toda la gente del Perú Que ya está conectada Este cierre de campaña Con este nuevo concierto Ahí está la felicidad La alegría Para todos los hogares peruanos Y que están en el mundo También Todos los peruanos Que este 11 Marcan las 3R De renovación popular Con Rafael López Saliaga Y estas canciones De la primerísima Armonía Armonía 10 Y este es El nuevo golazo De la Universidad Armonía 10 Para el Perú Y es que nunca 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 es suficiente La voz de Ibi Seveura Para ti Perú Costa, Sierra y Selva En primera vuelta Vamos a ganar Con renovación popular Rafael López Saliaga Presidente del Perú Concedimiento para ti Nunca es suficiente Para mí Porque siempre Quiero más de ti Yo quisiera Hacerte más feliz Hoy, mañana Y siempre Hasta el fin Mi corazón Estalla por tu amor Y tú que crees Que estás muy normal Acostumbrada Estás dando el amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco Es porque yo Te quiero a ti Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas Por las noches Entre historias Que nunca Tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Falta muy, pero muy pocos días Porque en este 11 de abril El gran cambio Que aquí en el Perú Está marcando la 3R De renovación Renovación popular Rafael López Saliaga Presidente del Perú En primera vuelta Si se puede Que rico Es armonía Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Si, aquí está Mi corazón Mi pecho late fuerte Por renovación Renovación popular El Perú Tiene que cambiar Si se puede Nuestros sueños Nuestros anhelos Nuestras fantasías Nuestras ilusiones Se van a hacer realidad Con Rafael López Saliaga Parcando la 3R De renovación popular Porque Rafael es el presidente Que todos queremos Que todos hemos soñado No te olvides Si se puede En primera vuelta Rafael López Saliaga Presidente del Perú Y en este cierre de campaña Con la Universidad de la Cubia La Orquesta Basteria del Perú Y del Mundo Armonía Armonía 10 Consentimiento Y esta canción Es parte de la nueva producción De Armonía 10 2021 Irri Saavedra Escríbeme Escríbeme una carta de amor Rafael López Saliaga Presidente del Perú Escríbeme una carta de amor Por favor corazón No te olvides de mí Los días se me van Se me van Y a mi lado No estás Para hacerme feliz No quiero ni siquiera Pensar Qué podría pasar Si no vienes jamás Tú eres el amor De mi vida Me gusta tu manera De ser Te dudas con el cuerpo Y el alma Quiero verte volver Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Moro por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Moro por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Cuando no estás aquí Escríbeme Escríbeme una carta Diciéndome Moro por ti Escríbeme una carta De amor Que me ayude a vivir Que me ayude a seguir Que me ayude a seguir Marcando las 3X Este 11 de abril A dar realidad Que nuestros proyectos Nuestros sueños De nuestros hijos Nuestros nietos Se hagan realidad En el más corto plazo Con un gran gerente Sí El mejor gerente del Perú Rafael López Aliaga El porque Siempre con Armonía 10 De Piura Ya que es una canción maravillosa Un tema estupendo Un éxito que da la vuelta A todo el mundo Con la primerísima Armonía 10 Está la pada para ti Serpiente Esas serpientes venenosas Que quieren Que Rafael López Aliaga Porque en primera vuelta Sí se puede Rafael López Aliaga Presidente Somos Armonía 10 Lloras, lloras Mira cómo lloras Oye, serpiente A mí tú no me mientes Sufres, sufres Mira cómo sufres Cuidado, serpiente Tú andar nadie lo siente En el paraíso Lloras, lloras Lloras, lloras Mira cómo lloras Oye, serpiente A mí tú no me mientes Sufres, sufres Mira cómo sufres Cuidado, serpiente Cuidado, serpiente No andar nadie lo siente En el paraíso Yo caí en tu hechizo Te apareciste Entre las flores Me confundiste Con tus olores Me complaciste Con tus favores Luego me hiciste Sufrir de amor Qué bien fingiste Que me querías Hasta llorabas Cuando mentías Ya ves mi amor Derramando tu llanto Después de habernos amado tanto Y mi amor Y la nuca Y la palma Y la palma Y la manita Y la manita Y la manita ¡Je, je, je! ¡Arriba Perú! De Rafael López Allega, presidente. En primera vuelta, si se puede, marcando las 3R, es de 11 de abril. ¡11 de abril! ¡Burgui! ¿Qué tal, canciones? ¿Qué tal? ¿Qué éxitos? Colazos que recorren el Perú y el mundo por casi 50 años con esta Universidad de la Cumbia Armonía 10. Y gustosos, muy felices y contentos por la invitación hecha para este cierre de campaña con mi gran amigo, el muy querido Porky, por chicos y grandes. Claro que sí, Rafael López Allega, de Renovación Popular, este 11 marcando las 3R. Ya lo saben, Renovación Popular, en primera vuelta, ¡si se puede! Campaña, recuerda, 11 de abril, marca las 3R. ¡Te lo dice Corazón Serrano! ¡A seguir disfrutando de esta pieza! ¡Llegó! ¡Llegó, llegó, llegó! ¡Tengo una borrachita! ¡Eso! ¡Mirma Guerrero! A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me he dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me he dejado Como para olvidar, 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 como A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando A mí me llaman la borrachita porque vivo tomando Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Pero nadie sabe que vivo tomando por ese querer que me ha dejado Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Y este once marca las tres R's ¡De Renovación Popular! ¡Vamos Rafael López Aliaga, nuestro presidente! ¡Oye, la salud está primero! ¡Eso es! Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal Tomo para olvidar, tomo para olvidar Tomo para olvidar ese querer que me hizo tanto mal ¡Corazón Serrano! ¡Está sonando en vivo! ¡Hoy es pitching de cierre de campanas! ¡De nuestros amigos! ¡Renovación Popular! ¡Recuerda! ¡Marca las tres R's! ¡Eso es! ¡Alegría en casa! ¡Diversión asegurada el día de hoy con Corazón Serrano! ¡Recuerda! ¡En primera vuelta! ¡Sí se puede! ¡Vamos, amigo Polky! ¡Para todos ustedes quienes están aquí! ¡Por supuesto, uniéndose a nosotros! ¡A ese gran mitin virtual ya de cierre de campaña! ¡Los que ustedes están llegando, les damos la bienvenida! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Ya llegó por este lado Corazón Serrano Y estamos con ustedes para disfrutar de mucha música De mucha diversión y, por supuesto, de propuestas también Para que todos ustedes no se olviden de marcar este 11 de abril ¡Las tres R's de Renovación Popular! ¡Se lo dice Corazón Serrano! ¡Curiendo de amor! ¡Muchas gracias! Siempre dije a mi amor que yo lo esperé esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Corazón, cerrando 11 de abril Marca las 3 R No te olvides, no te olvides Marca las 3 R Rafael López Aliaga Nuestro amigo Porfi ¿Quién será nuestra presidencia? Luna, dile a mi amor que yo le esperé esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches Dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no puedo vivir Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no puedo vivir Sin ti ahora me falta tu amor, ya no podré más resistir Si tú no vienes, amor, ay yo no sé, no podré más resistir Corazón centrado Con todos ustedes, el día de hoy Junto a nuestro heredero amigo Rafael López Aliaga Nuestro futuro presidente Y todos nuestros amigos de Renovación Popular Muchas gracias a todas las personas conectadas ahí Viéndonos a través de todas las redes sociales Todos nuestros amigos de Renovación Popular Por supuesto, esperando nada más y nada menos que ya Este 11 de abril para marcar las 3R De Rafael López Aliaga Bien, amigo, porque vamos que sí se puede Si se puede, recuerda, en primera vuelta Va a ser la estrenar Y por supuesto, nuestro presidente El Estrenar Perú Y en razón nos seguimos con lo mejor del espectáculo De Corazón Serrano Y ahora, en casa de ustedes En dos, dos Saltando, 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 saltando Yo jamás lograré entender El por qué te burlaste El por qué te burlaste De mí Yo quiero verte Nunca más Así que vete Vete Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Vete Porque te burlaste de mí Por eso vete Corazón Serrano Nuevamente en casa Saltando, 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 saltando Una más Todos nuestros amigos Dice Saltando, 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 saltando Vamos, renovación popular Yo jamás lograré entender El por qué te burlaste El por qué te burlaste De mí Y a qué te amé Más que a mi vida Pero hoy te has burlado de mí Yo quiero verte Nunca más Así que vete 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 Ya no te quiero Ya no te quiero Así que vete 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 Ya no te quiero No te olvides este once de abril Marca las tres cerras Corazón serrano Ya se acabó Once de abril, nosotros ya estamos decididos ¿Qué vamos a marcar? Y vamos a marcar las tres R's de Renovación Popular Yo sé que tú también, ya lo decidiste Nos vamos hasta los estudios centrales Fernando Alba, adelante hermano Muy bien, Corazón serrano Y la gente sigue escribiendo Y me preguntan acá Pregúntale, pregúntale, pregúntale a Porfi Porfi, le dicen Pregúntale, ¿cómo es eso del cañito por cuadra? ¿Cómo es su cañito? ¿Has hablado del cañito tú? Te gotea, te gotea el cañito ¿Cómo es el cañito por cuadra? Mira, el tema de agua es tan delicado Que el 40% del Perú no tiene agua No tiene agua ¿Y desagua tampoco? Ni desagua, pero una solución rápida Un tanque de agua Como era en Pomalca Un tanque de agua, una tubería Y un cañito por cuadra O una fuente también se llama O pilón ¿Ya? Donde no hay Donde no hay En la gente el lugar está persiguiendo ¿No? En plena época de pandemia Que va a ser larga Es una guerra larga esta Tiene que el lugar estar persiguiendo Una cisterna que es carísima Tiene un cañito por cuadra Hay zonas que tienen su colinita Un cerrito Hay más fácil poner un tanque Con trabajo popular La chamba Mata dos pájaros Perú tienes agua Si a ti te falta agua Con López Aliaga Hay agua Pero mira Le da chamba A mucha gente vecinal Para poner No paremos No paramos hermano Hasta tener tanques de agua En todo el Perú ¿Ya? En las zonas donde no hay agua Y un cañito por cuadra Te lo digo con todas sus letras Así de fácil No lo veo complicado Por el momento Cinco años Sí Tenemos que hacer reservorios de agua Invertir en que los ríos No se vayan al mar ¿No? En la sierra Reservar el agua Esa es la cosecha de agua Eso demora cinco años Pero lo inmediato Es tener solución A ese 40% de peruanos Que no tiene agua En plena pandemia Es una locura Sí Lávate las manos Increíble Y es otro tema También otro tema Fernando Que es que ya El 28 de julio No puede haber más cuarentenas No puede haber más Este toque de queda Deja a la gente Chambear hermano Si quiere hacer cuarentena Pero tendrá que haber Otra estrategia de comunicación Porque estamos Estamos en una guerra Pero es una guerra Pero ya está tan mal llevada Por culpa de estos delincuentes ¿No? Que o te mueres de hambre O te mueres de COVID Hermano O sea Eliges tú Pero matar a la gente En plena Semana Santa Por ejemplo ¿No? Y no poder trabajar Y cerrar la frontera con Chile Es una locura El peruano vive día a día No estamos en Europa acá El 90% de la gente Vive del día a día ¿No? Entonces sale a la calle A chambear La plata está en la calle La plata está en la calle Ahí está en la calle Pero ahí Tengo que plantear esta pregunta Porque sabes que hay 70% de informal Y 30% de formal En nuestro país Ha aumentado Ahorita es 90% 90% Y cómo hace el Estado Para captar Los ingresos La tributación No Tú no le puedes cobrar Impuestos a alguien Que no le ha dado nada ¿No? Pero cómo hace Para que No La informalidad Es por sectores ¿Ya? Por sectores Tú vas formalizando Por ejemplo A ver Un gremio importantísimo Mismo de transporte Mototaxis Taxis ¿No? Colectivos Lo que es camiones Son cuatro gremios Importantes Yo lo que les he planteado Porque tengo reuniones Con los dirigentes Es del IGB ¿Ya? Que ellos Cada día pagan Un 5 a 8% Vayan a una cuenta Individual Para que tengan jubilación Sí Y van a preocuparse De pedir factura De pedir RUC Tienen que tener RUC Tienen que formalizarse Ahí está Les va a convenir Pues hermanos Les va a convenir Porque ahora Piden boleta Y la boleta Muchas veces No la guardan No se contabiliza La tiran a la basura Y eso no El IGB Se pierde No se recauda Entonces ganan dos El Estado gana Porque va a recaudar IGB Y gana El transportista Ya sea Mototaxi Taxi Colectiveros Que no son reconocidos Tampoco Los colectiveros Funcionan en todo el mundo Menos en Perú Y algo muy importante Algo muy importante De hecho O sea Enlazar De formalizar Y que ellos Se cubran con salud Pero no tienen nada No tienen No tienen CIS No tienen Pero tiene Le va a convenir Mira Al informal Perú no tiene Convenirles el formal El tema del transporte Te lo digo claramente Le va a convenir Pedir RUC Tener su RUC Y tener Ahí mismo Su factura Su factura Y tener Parte del IGB Para él Es su fondo Para Es su fondo De jubilación Están felices Con esa propuesta Porque es simple Claro Y es papaya Pero El tema Pero no hay aumento De impuestos No hay No Es el IGB Que se va quedando Muchas veces En el grifo Sí pues Los recados Lo cobran Pero no va al Estado Porque no está En la factura Cuando hay factura Estás segurísimo De que va a llegar El IGB Al Estado peruano Entonces hay un tema Que hay que Ver desde ahora Pero cada sector Tiene que formalizarse Porque le dé la gana No puedes obligar A nadie A hacer formal A las patadas Pero que le den Los beneficios Las facilidades ¿Por qué le va a convenir Ser formal Al digamos Al Al transportista No al minero Al minero Al minero Porque va a tener Un mejor precio Va a tener un mejor precio Si es que exporta directamente Sí has hablado de eso No es intermediario ¿Por qué le va a convenir Ser formal Al microproductor Textil también Textil O al microproductor De gamarra ¿No? O al microproductor No sé De Juanjui De frutas De frutas Porque va a tener Exportación directamente El Estado No puede ser Shakira ¿Ya? ¿Cómo es eso de Shakira? Ciego, sordo Ciego, sordo Ciego, sordo Mudo Y manco Y manco Pero ese Estado Viene con piqué Porque nos mandan Nuestro picotón Pero el tema Pero el tema es que El Estado Está ausente Ausente Y el Estado Permite Por ejemplo El tema de los genéricos ¿No? Es un abuso absoluto O sea Farmacia ¿No? Que no te venda genéricos Tiene que ser clausurada Que digo con todas sus letras Yo lo he visto en la pandemia Yo he tenido COVID 90 días ¿Sí? He comprado citromicina A 72 soles 50 ¿Ya? La caja El genérico vale Un sol 30 Claro Yo he comprado el del sol 30 Mira Qué suerte Pero el Perú En la peor época Ha comprado No, lo que pasa Que eso era lo único Que tenía para pagar Tú tenías más Pero hay un monopolio También ahí Hay un monopolio No monopolio Punto ¿Ya? Y obligación De vender genéricos Obligación De comprar Primero A la microempresa peruana Esa es una obligación Del Estado No puedes Por ejemplo El arroz De Camaná O de Jaén O de Lambayeque Tú conoces No puedes traer Arroz De otra parte Del mundo Y dejar a la gente Peruana Con su arroz tirado Claro O sea le tiran arroz Le tiran arroz A nuestro arroz Le tiran arroz Le tiran arroz No Pero el mejor arroz del mundo Mira yo prefiero pagar Un poquito más En Perú Pero comprarle al productor peruano Claro Ya estamos en el fin de campaña Estoy porque está vivo Porque Porque está vivo Porque está vivo Está moviéndose Porque Ahí está Las tres R No busquen el porque No está el porque En la cédula de sufragio No han podido conmigo No me cayó a la boca He dicho Lo que tenía que decir Estoy realmente Sin voz ¿Ya? Estoy bastante Pero estoy feliz Con mi labor Didáctica De explicarle a Perú Qué cosa es la corrupción Qué le ha robado la corrupción A la gente más pobre del país Cómo solucionar el tema del hambre ¿No? Cómo la mermelada También le roba Su plata Al pueblo peruano ¿No? Cómo las consultorías O cómo los empleos A dedo ¿No? Le roban la plata Al pueblo peruano Hablar claro ¿No? A la gente Eso es lo que me está llevando A ganar en primera vuelta ¿Primera vuelta? En primera vuelta Eso es lo que le pido Es el apoyo Este 11 de abril ¿Qué tiene que marcar? La 3R De renovación popular Celeste Color celeste El color de la vida Pero de una vez Dengo mayoría En el Congreso de la República Queremos hacer las cosas bien Yo le digo claramente Quiero trabajar por el Perú Quiero hacer lo que he hecho A mis empresas Dedicar mi tiempo Cinco años de mi vida A cambiar el Perú Y ponerlo pues en una ruta De potencia mundial Si podemos hacer potencia mundial Hace rato El Perú es el país Más rico del mundo ¿No? Y los jóvenes del Perú Siempre les digo No se vayan de Perú Vamos a hacer un tema Que también Hablando de los jóvenes El tema del crédito 21 Para cerrar Por favor Beca 18 En lugar de estarla cerrando Multiplicarla por 10 ¿Ya? Ahí tiene que estar la plata Los muchachos Tienen que tener acceso A colegios buenos ¿No? O universidades que escojan Con su beca 18 Que se lo ganen Un buen estudiante Que tiene el beca 18 Multiplicado Y le des plata para estudiar Con todo el paquete Crédito 21 Es un programa Que se aplica en el mundo Que es para un muchacho Que ya quiere hacer maestría En la uni me pasa Profe Tengo 20 promedios 19 promedios ¿Sí? Y no sé qué más hacer Quiere hacer la maestría El Estado le da Debería Crédito 21 Que lo cobra siempre Porque es un muchacho Que así rinde ¿No? Entonces Saca su maestría En Perú o afuera Y tienes una Cantidad de jóvenes Que cambian el país Porque un tercio De un Estudiante Universitario Que tiene maestría Tiene a ser emprendedor Tiene a crear Así es Emprendedor Rafael Repítenos los cuatro ejes Por favor Principales A la cámara Que el Perú Te está viendo El Perú Te está escuchando En este momento Diría cinco temas Cinco ejes Corrupción Desaparece Ah ya Rafael Rafael Repítelo por favor Allá Corrupción Odre se larga ¿Ya? Conto con su mafia Del Perú 28 de julio Soy el único candidato Que está poniendo El pecho Por el Perú En este tema Tan grave La corrupción No tiene Protección internacional No tiene La corrupción Se muere Este 28 de julio En Perú No puedes tener A tu peor enemigo En el país Mirando como matarte Y como robarte Segundo Hambre cero Jóvenes peruanos Tenemos que ir Al rescate De todas las Once millones De personas Peruanas Familias peruanas Que están destrozadas ¿Ya? Hay que dejarle Dos horitas de tiempo Los días sábados Y darles alimento Las tablets Va ligado Con lo que es Alimentación Las tablets Tienen que estar Este año En diciembre Este año Las tablets Funcionando Con un concurso Internacional Para tener La mejor tablet Para el Perú Vacunas Mi compromiso Yo salgo De viaje El 28 de julio El 28 de julio Salgo inmediatamente A buscar la vacuna Previo contacto Evidentemente Hay que trabajar Una vez elegido Presidente de la República Viajo A traer la vacuna De una buena vez ¿No? Y tener La salud garantizada Como la tiene ya Todo el mundo Menos Perú El tema Seguridad ciudadana Importantísimo Motos Equipadas En este cierre de campaña Ya le puedo decir Presidente Presidente En primera vuelta ¡Vamos! 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 Cuando el Perú Se quedó sin esperanzas Con tanta corrupción Lo sabe Lo sabe el Perú Rafael López Aleaga En ti confiamos hoy El Perú El Perú ya abrió los ojos Una nueva patria Está por nacer Está por nacer Cerecemos un presidente Que luche por su país Rafael López Aleaga El Perú entero Está contigo Ahora te pido a ti A gente linda como tú Soy Rafael López Sal y haga y traigo la verdad. Mira, soy empresario y tengo mil razones para pedir tu voto y cambiar nuestro Perú. Ahora te pido a ti, Perú, a gente linda como tú. Político no soy, solo les traigo la verdad. Estamos muy cansados de abusos y ladrones. Quiero ayudar al pueblo para la prosperidad. Los peruanos cansados de tanta injusticia. Por eso marca la R de Renovación Popular. Yo quiero ver la transformación de nuestro pueblo con un futuro nuevo sirviendo a mi Perú. Si juntos trabajamos saldremos adelante. Mi único deseo es servir a mi Perú. Si me acompañan todos saldremos adelante. Cantemos todos juntos con un Vamos Perú. Lo único que quiero es servir a mi Perú. Gracias. 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 Gracias.